Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, como bueno, bien podéis notar, sigo enfermo, vale, sigo un poco malo, pero bueno, toca grabar igual, así que nada, aquí estamos en un nuevo vídeo de Rainbow Six, por supuesto Eh, amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy vamos a jugar con el defensor con el cual menos horas he jugado en mi cuenta principal Que como bien estáis viendo en pantalla, es Clash con 3 horas y 22 segundos, pero es que lo mejor de todo, es que el penúltimo defensor con el cual menos he jugado en mi cuenta principal Porque para la gente que no sepa, yo tengo más de una cuenta, vale, tengo dos cuentas más, entonces bueno, si juntas estadísticas, pues lógicamente sería todo más diferente Pero me sorprende que el penúltimo personaje en defensa que menos haya utilizado sea Goyo con 3 horas y 24 minutos, no sé, me parece una auténtica barbaridad Pero lógicamente, a ver, sí que es cierto que todos los defensores están muy equilibrados, yo me suponía que Clash y Warden iba a ser de los últimos 100%, Goyo la verdad que no Pero igualmente yo suelo jugar con todos los personajes y sí que es cierto que lo tengo todo muy equilibrado, por así decirlo, ¿no? Entonces bueno, vamos a jugar una partida, una partida rápida con Clash dentro del juego, dentro de Rainbow Six Dejadme abajo en los comentarios cuál es para vosotros el personaje que menos habéis utilizado en Rainbow Six en defensa Y nada chavales, no me voy a detener mucho más, es que yo tampoco estoy para tirarme aquí 50 minutos, vamos a dar rescaña, ¿vale? Vamos a pasar directamente con la partida, a ver abajo Vale gente, pues ya estaríamos por aquí, vamos a ver qué tal, qué tal sale la partida Me meto en una partida rápida porque la verdad que un overranked no la aguanto, sinceramente, me quedo absolutamente tieso en la silla Nada, gente, lo que os he dicho en la introducción Este fin de semana, yo que sé, a partir del sábado me he puesto muy malo en el sentido de que me ha entrado una fiebre que flipas, la verdad Y sinceramente, joder tío, me ha pegado muy fuerte, la verdad Es que siempre me pasa lo mismo, como me pongo tan pocas veces malo durante el año Pero cuando me pongo malo, ¿sabéis? Tipo, cuando me pongo malo me pega una hostia que flipas Pero con cualquier cosa, en verdad, ¿eh? Cualquier cosa, digo, es una completa locura Lo he pasado realmente mal, ¿eh? Ayer, es lo que os digo, por la tarde fue cuando literalmente me vino todo Y esta noche he dormido dos, tres horas Esta tarde he podido dormir un poco más Tipo, esta tarde he podido dormir una hora, hora y media Eso es bastante, bastante bueno Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, chavales Vamos a jugar con Clash, el personaje que menos he utilizado, que menos he jugado En mi cuenta principal a Rainbow Six Y nada, vamos a ver qué tal Son tres horas y veinte dos segundos, creo que eran, ¿no? Tres horas Que en verdad, yo suelo jugar con todos los defensores, ¿eh? Tipo, no es lo mismo que en ataque, ¿no? Tipo, en ataque hay personajes que o directamente se banean o directamente no se utilizan o lo que sea Pero en defensa sueles utilizar todo como tal, ¿no? Tipo, no sé Vaya hostia, la he pegado a mi colega, ¿sabes? Con el spam picto Increíble Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vea, va Desclamad abajo en los comentarios, como os he dicho ¿Cuál es el operador que menos utilizáis vosotros? Me interesa bastante, la verdad, saberlo No sé Ojo ¿Tengo gente aquí? Sí, tengo un pavo aquí Vale Ojo ¿Me pushará el pavo? Que le podría salir, en verdad What the fuck? El pavo me estaba holdeando, tú ¿Qué cojones? Porque habrá salido despoteado Tío, pues no sé cómo no se la pegué al... Al Zermite, ¿eh? No sé cómo no se la pegué al Zermite, amigos Nah, pero tengo que jugar más euro Tengo que jugar más euro Porque literalmente si me pongo... A intentar pegarlas con la SMG Se me complica el temario ¿Este pavo qué hace? Hostia, yo me pensé que este pavo era bueno Pero literalmente he hecho un poco reflejos y puntería De un abuelo de 200 años, ¿no? Pero bueno, por lo menos se lo ha cargado Así que está bien Está bastante, bastante bien Gente, estoy muy tieso, ¿eh? No sé si alguna vez me ha visto así, pero... La madre que me parió, ¿eh? Nunca mejor dicho Si algo quieres, algo cuesta de verdad, ¿eh? La madre que me parió Dios, cualquier persona yo creo que ahora mismo me esté viendo Eh... Estoy seguro de que literalmente se pasaría todo el día en la cama Sin salir ni nada por el estilo Tipo, es que... Joder, macho Es increíble, ¿eh? Tipo... Me ha venido una fiebre que flipas, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido Unos escalofríos gente de ayer, sobre todo, tío De acabar llorando en la cama, tío Te lo juro, ¿eh? De acabar puto llorando en la cama, tío Sin putamente sentido, tío Te lo juro, ¿eh? Me quedé flipando, tío Yo me he movido y digo Tío, la madre que me parió, ¿sabes? Llevaba todo el puto año sin ponerme malo Y ahora me pongo en la nada Eh... Y literalmente parece que... No sé, bro Literalmente... No me voy a levantar de la cama en una semana, literalmente, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos ya estoy un poco mejor Eh... Joder, estoy grabando Quiero decir, si estuviese muy, 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 muy mal como ayer Lógicamente no me grabaría absolutamente nada, ¿no? Pero como estoy un poco mejor Entre comillas, pues Intento grabar algo, ¿no? Aunque no sea el mejor gameplay posible ni nada Por lo menos para que tengáis vídeos Que es lo que de verdad me importa a mí, ¿no? Traer todos los días contenido Es lo que de verdad me importa, ¿no? Y si lo puedo conseguir, lo hago y ya está Sin problema, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si carga mi colega, ¿no? Vamos a jugar ahora más tranquilos, ¿eh? Vamos a jugar ahora más con el escudo, chill Sin prisa Eh... Porque no estoy, no estoy para hacer runouts No estoy para... No estoy, la verdad No estoy, definitivamente no estoy Vale, vamos a poner esto Aquí me gusta Vale, podríamos reforzar algo, ¿no? Porque creo que antes no he reforzado nada Vamos a reforzar todo esto Perfecto Que pues me sorprende que... Que el segundo operador que menos había utilizado El penúltimo Tipo, sea Goyo, ¿eh, gente? Con tres horas y media casi, tú Que he jugado más con guardia en esta cuenta Que con Goyo, ¿eh? Literalmente, tío Qué locura, loco Qué puta locura Es que en verdad yo a Goyo no utilizo mucho, ¿eh? Sé que estoy rato que soy un personaje que me gusta, tío En armamento Pero lo que es la habilidad nunca me ha gustado ¿Sabes? Entonces... Puedo llegar a entender de que sea uno de los operadores Que menos he utilizado en Red Music ¿Sabes? En mi cuenta Como tal Pero bueno No sé, no sé No tengo ni idea La verdad Supongo que... También el operador que menos ayer se utiliza en defensa será Clash ¿No? Tipo, es un personaje, un operador que... En general, yo por lo menos por mi estilo de juego Como bien comenté en el vídeo este de ataque Lo que realmente no es de mi estilo, ¿sabes? Tipo, sin más La verdad ¿Este tío yendo a OneTap? No sé Bastante... No sé Lo voy a dejar Yo lo voy a dejar No voy a... Vamos ¿Qué te vas para atrás, amigo? Vale Ojo Vale Se han pavado aquí, ¿no? Que voy a dar cuidado porque me pueden subir de... Me da mentira, piña Que voy a dar cuidado porque me pueden subir de roja Vale Me han tirado tres piñas, ¿eh? Vale Es que no me la quiero jugar, tío Están pusheando por abajo Ok Están pusheando por abajo, ¿eh? ¿Verdad? Eso es Vale Vale Vale, tenemos uno haciendo grappling bro, tío Tengo otro aquí abajo, ¿no? ¿O no? No hay como para hacer esto, ¿eh? Me está joderada, a mí Cuanto ves que he hecho quitarme el escudo Mira, mira Ojo Tío, el pavo esta vez no, ¿eh? El pavo me escuchará, pero no, no, no sé En verdad, Clash es un personaje divertido, ¿eh? Aunque es muy cerdo Es un personaje divertido, tío Sobre todo cuando juegas en equipo, yo creo, ¿no? Vale Vale, te voy al fondo Ok ¿Por dónde estará? Ok ¿Buena? Bueno, sí, sí Nice, qué buena, tío ¡Qué buena, gente! Me gusta ¿Qué? ¿El pavo ya estaba dentro del mundo o qué? Sí, tú Me ha gustado la puerta de verde, tú Me quería cargar a Cali, la verdad Y yo, a ver dónde me está pecando Y se la puedo pegar Pero bueno Bastante, bastante, nice Me gusta, amigos Nice Ya sabéis que un like, una suscripción Amigos y amigas Se agradece muchísimo Más que nada por Porque estoy aquí grabando esto, ¿eh? Cuando debería estar en mi cama Tumbado Literalmente durmiendo Intentando dormir, tú Qué noche más mala he pasado, ¿eh? Hostia puta, tío Me voy a dar tiempo sin dormir tampoco, tío Y sin poder hacer nada Me he levantado como tres veces hoy A las dos Es que no podía dormir, en verdad, ¿eh? No podía dormir porque Te lo juro que Ya me está subiendo la fiebre, tío Ya tengo un frío en las manos, tío ¡Fua! La madre que me parió ¿Qué es lo que os digo? Tipo, esta noche no he parado de pensar en tonterías Literalmente estaba soñando estupideces Pero absolutamente de todo tipo de estupideces Tipo, de todo tipo, bro Es que no me dejaban dormir ninguna Literal, ¿eh? Pero tipo, tonterías No tiene ningún tipo de sentido, la verdad Pero bueno, no sé, tío De hecho, gente No sé si os pasa a vosotros Pero no os da mala hostia, tío Cuando estáis refriados Tener que respirar por la boca, tío Y no por la nariz No os pasa que literalmente Os dan ganas de, yo que sé, tío Literalmente, no sé, bro Hacer una locura, tío Te lo juro, ¿eh? Yo estar refriado, tío Y no poder respirar por la nariz Tranquilamente, tío Me hace no dormir bien, tío Te lo juro, ¿eh? Me hace estar rayado todo el puto día, tío Literalmente, ¿eh? Es una completa horaria Vale, bueno Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver si podemos pusear baño Me está desvoteando con la cámara al fondo, ¿no? A lo mejor La has roto ya, ¿o qué? Vale ¿Qué me habéis abierto aquí? Tipo ¿Me tenéis aquí abierto un pequeño boquete? No, no Ok Vale ¿Ojo? ¿Tiene que un pavo, tío? No me lo puedo creer Que el pavo esté jodiendo Esa, ¿no, bro? Bueno Sí, señor Tipo, literalmente El pavo estaba piqueando, tío El sledge Como, no sé Tipo Yo me pensaba que estaría recargando algo La verdad Creo que había recargado un momento antes, ¿no? Pero Es que no escucho bien Tengo los oídos Tipo, tengo los oídos taponados Tío Tipo, no sé Que eso es otra, tío Yo siempre Desde hace por lo menos tres años Cuatro años Me pongo una vez al año Malo No, no No me suelo poner malo en general Siempre me pongo malo Malo Una vez al año Tío, y es Entrando al verano Por estas fechas De los oídos, tío Se me infectan los oídos, tío Siempre se me infecta Eh... Diría que este oído El de la derecha Siempre Bueno El de... No sé cómo lo estaréis diciendo A vosotros Me apetece pensar, gente Eh... Literalmente Es súper Tipo, todos los años Al entrar Tipo, las fechas de verano Eh... Siempre me pongo malo el oído Tío, una infección en el oído Que literalmente estoy Una semana Pero jodido Hasta un punto de Literalmente Noches Llorando, tío No poder dormir Una puta barbaridad Que flipas Bueno, la gente que... Que si esto al final No se ha pasado a todos Tipo, quien no ha tenido Una infección en el oído Pero es que Aparte Literalmente Las infecciones Que he tenido yo En el oído Todas Han sido Ultra Súper dolorosas En el sentido de que Literalmente El oído Me está doliendo Todo el rato Yo me acuerdo De noches, tío Que el oído Me reventaba Pero me pegaba Me reventaba el oído, tío Era una completa Doloridad O sea, yo Completamente En serio No he sentido yo Tanto dolor en mi vida Que no sea por el puto oído, tío De verdad, eh Pero unos golpes De... Sin ningún tipo de sentido De verdad, eh Pero bueno Muchos de vosotros lo sabéis Porque al final Una infección del oído Pues siempre la acabáis teniendo Alguna vez Es muy común Y no sé Es súper dolorosa Es súper dolorosa No sé la verdad Pero bueno Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, subredición Se agradece Apoyar de este vídeo Con un fuerte me gusta Suscribiros al canal Que es completamente gratis Activar la campanita Para que llegue la notificación De todos los vídeos Que van subiendo al canal Gracias por el apoyo Perdonar por estar así Pero es que estoy reventado Literalmente Tipo Estoy muy malito La verdad Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme abajo en los comentarios Cuál es el operador Que menos utilizáis vosotros En Defensa Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao A ver si adiós Gracias por ver si adiós Gracias por ver si adiós